Bueno, vamos con la última hora del Real Madrid después de la humillación histórica que nos ha metido el Barcelona. Tremendo baile en el segundo tiempo. Momento crítico para el madridismo, en especial yo, que no sé dónde meterme. Mbappé hace un muy mal partido que la verdad me decepciona muchísimo. Obviamente seguiré apoyando el equipo siempre, hasta que me muera, hasta la muerte. Pero hay que decir las cosas como son. Bueno, Ancelotti tiene que dar muchas explicaciones, porque hemos dado absoluta vergüenza, pero absoluta vergüenza. Vamos con la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Hola Carlo, ¿qué tal? Buenas noches, Olivier Lorenzo del País. Primero un análisis del partido, de qué le ha llevado al equipo hasta este 0-4. Y cómo puede cambiar el equipo a partir de ahora, después de este resultado, si ve necesario introducir cambios, variantes en el equipo, teniendo en cuenta que estamos en octubre todavía y que puede tener margen. Gracias. Bueno, la opinión que hago yo de este partido es que ha sido partido, hablo del partido, hasta el empate ha sido un partido igualado, hemos tenido oportunidad, hemos hecho una primera parte con intensidad, se podía marcar, nos hemos marcado por poco, faltado un poco de acierto y se podía tomar ventaja de las oportunidades que hemos tenido. Y cuando ha marcado ellos, han hecho un 1-2 que nos ha quitado toda la energía. Y ahí, obviamente, ha estado un otro partido, en el 0-2, obviamente han tenido espacio, hemos arriesgado el 1-1 atrás y nos han buscado muchas oportunidades en contra. La primera parte me ha gustado de mi equipo y creo que tenemos que seguir en esta línea. Obviamente, estamos dolidos, es un momento duro, difícil, quiero agradecer la afición porque hasta el minuto 90 nos ha ayudado, nos ha empujado y seguir luchando y trabajando, no tenemos que tirar todo a la basura porque no hay nada que tirar a la basura. Porque el equipo por 60 minutos ha competido, muy bien, tenemos que olvidar los últimos 30, ha sido un momento particular porque queríamos recuperar el partido. Nada, la temporada es muy larga, no tenemos que bajar los brazos, absolutamente no, aprender a esta derrota porque creo que la última derrota que hemos tenido en la Liga hemos aprendido muy bien y creo que va a pasar lo mismo. Ahora tenemos que remontar la desventaja que tenemos para competir, para ganar, la temporada es muy larga, hay muchos partidos, no hay que, como he dicho, tirar toda la basura, no me parece correcto, es serio, por un equipo que lo pueda hacer mejor, sí, estamos cierto, estoy cierto que lo vamos a hacer mejor. Buenas noches, mister, José Luis Sánchez, en directo para El Chiringuito. Quería preguntarle por el partido de Mbappé, por la cantidad de veces que ha caído en fuera de juego y por las ocasiones que ha fallado, si está preocupado por él, y qué ha pasado en el 0-4 del Barcelona con el banquillo de Culé. Bueno, Mbappé... La entrada es bastante normal con una línea tan adelantada, pero la verdad que ha tenido tres o cuatro oportunidades donde podía marcar y donde necesitaba un poco más de acierto. Ha pasado algo con la asistente, no con Flick, la asistente no ha sido un señor a celebrar en frente a nuestro banquillo. Le he dicho con normalidad a Flick que estaba de acuerdo. Hola, ¿qué tal, mister? Javier Arraez, de la cadena SER, en directo en Carrusel Deportivo. Quería preguntarle si se arrepiente de algo en el planteamiento del partido y si ha sido la noche más complicada para usted como técnico del Madrid con esta derrota. Bueno, no, no me arrepiento porque creo que la primera parte hemos seguido en la línea del partido contra el Dortmund, hemos intentado de presionar arriba, creo que le ha costado mucho la salida, hemos tenido oportunidades, un fuera de juego por poco que había marcado Mbappé, ha tenido una oportunidad Rodrigo, Vinicius no ha tenido. No, el planteamiento era la idea de presionar más y lo hemos hecho por 60 minutos. Momento difícil, difícil, duro, duro, momento duro como siempre cuando tú pierdes un partido y además un poco más cuando tú lo pierdes después 42 partidos invicto. Hola, Carlos, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo en el Tiempo de Juego de Copé. Quería preguntarle si cree que el resultado refleja la diferencia ahora mismo entre los dos equipos y qué idea tenía con el posicionamiento de sus jugadores hoy en el centro del campo con Bellingham y Camavinga en los costados y con Chomen y Valverde por dentro. No, el resultado no refleja lo que ha pasado en el campo. Creo que por lo cierto que han tenido, han merecido de ganar, pero como he dicho, nos podíamos adelantar el marcador, ellos han adelantado el marcador y ahí han tomado ventaja por la confianza como suele pasar en los partidos. Creo que el partido hasta el primer gol ha sido muy igualado. Nosotros hemos tenido mucho más oportunidades. El planteamiento era un 4-4-2 bastante claro intentando de presionar más arriba. Creo que la primera parte lo hemos hecho muy bien. Aquí, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Fernando Burgos en directo para el radioestadio de Onda Cero. Hay un dato dentro de la estadística que es muy significativo. El Madrid ha caído 12 veces en fuera de juego, 8 en la primera parte, 4 en la segunda. Hay quien recordaba cuando su Milan del año 89 hizo que el Real Madrid cayera en fuera de juego más de 20 veces aquí en el Bernabéu, donde usted estaba dentro del terreno de juego. No sé si eso lo tenía previsto, si el error es muy grande caer tantas veces en fuera de juego cuando se sabía que el Barça iba a jugar con la defensa muy adelantada. Bueno, el Barça ha tirado antes de este partido 65 veces el fuera de juego en la liga. Todo se sabía. Se sabía. Hemos caído 12 veces en fuera de juego. Sí, hemos tenido cuatro oportunidades mano a mano con el portero. Entonces, esto era bastante normal. Que se caía algunas veces en fuera de juego y que se podía tener mano a mano y lo hemos tenido. No hemos tenido tres o cuatro y desafortunadamente no hemos marcado. Hola, Carlos. Aquí a su izquierda, Rubén Cañizares de ABC dijo ayer en la previa, nos dijo en Valdebebas que a usted de momento nadie le quitaba el sueño. Yo no sé si estos días le va a costar más coger el sueño, le va a dar muchas vueltas al partido o va a intentar olvidarse cuanto antes y no mirar mucho lo que ha pasado. No, tenemos que mirar lo que ha pasado. Obviamente, es claro, porque de una derrota tú puedes aprender muchas cosas. Un poco de autocrítica es fundamental y tenemos que hacerla. Como he dicho, hay que ser autocrítica, pero no tirar todo a la basura. Porque, repito, la primera parte, y no me equivoco, porque es 48 años que estoy en el fútbol, la primera parte del equipo ha sido buena.